Inició la NFL, semana uno, el mejor análisis aquí en la nueva cantera con Sebastián Rodríguez y David Acosta. Acompáñennos. Bueno, inició la bendita NFL, uno de los mejores deportes del mundo, una de las mejores ligas que existen. Sebastián, llena de sorpresas esta primera semana. Un saludo para ustedes, David. Sí, creo que volvió uno de los torneos más importantes de todo el mundo. Creo que la NFL es electrizante y así, así comenzó la primera semana, la primera semana con muchas sorpresas. Varios favoritos que cayeron, ejemplos Bills contra los Steelers y para mí es un contendiente duro que no se tenía los papeles, que puede llegar a ser algo si sigue que mantiene una regularidad alta, son los Cardinals a los Titans. David, bienvenido. Qué placer volvernos a tener acá en nuestro canal. Recuerden seguirlo a David, experto en NBA, NFL y varios deportes más. ¿Cómo vio esta primera semana? Hola, Andrés, Sebastián. Bueno, pues es una... siempre es la semana más difícil, ¿no? Se viene de la pretemporada, esconde más incertidumbres ahí en todos los equipos, los jugadores se ponen a punto y, bueno, realmente, como decía Sebastián, una liga realmente electrizante que nos va a regalar semana a semana partidos inolvidables y, bueno, esperar a ver al Super Bowl. Sebastián, usted tocó el juego entre los Steelers y los Bills. Los Bills, para mí, llegaban favoritos. Los Bills perdieron 23 a 16. Sí, comenzaron la primera mitad interesante por parte de los Buffalo Bills. Gran partido, gran mitad por parte de Joe Schallin y los corredores. Pero en la segunda mitad cometieron varios errores en los despejes y Joe Schallin no tuvo precisión y creo que los Steelers se llevaron un gran partido, bien por Reyes Berger. David, no fue un partido con un dominio claro. Los Bills empezaron ganando 10 a 0, pero terminaron perdiendo por 7 puntos. ¿Cómo usted analiza este equipo comandado por Joe Schallin? Bueno, hay que tener en cuenta que la NFL realmente una ventaja de 10 puntos es poca. O sea, hay que tener en cuenta que es un touchdown y un gol de campo, ¿no? Joe Schallin, para mí, tiene que ser una de las grandes figuras. Tiene que ser candidato al MVP. Tiene que tener esa gran conexión con Stephon Dix, ¿no? Sabemos que es uno de los mejores receptores abiertos en la liga y pues de eso va a depender mucho los Bills. En este momento siento que siguen como candidatos a llegar así, aunque sea a la final de la conferencia, junto con los Chiefs. Así que va a depender mucho de esta conexión, Andrés, entre el coreback y su receptor abierto. Bueno, esperemos que nos pueda dar esta temporada para los Bills y para los Steelers. Vamos a estar canalizando semana tras semana lo que pase en la NFL. Recuerden suscribirse y apoyar a nuestro canal. Sebastián, quiero pasar a hablar de los Browns y de los Chiefs de uno de los deportistas más famosos del mundo, de Patrick Mahomes. Sí, los Chiefs, como dice David, es el favorito, el favorito a llegar a la última final, a la NFL, para allá en febrero, para el Super Bowl. Y sí, los Chiefs ganan caminando, ¿no? Por momentos ganan sin querer, queriendo. Podríamos decir, ganan por sus jugadores, ganan porque tienen unos correos muy interesantes, tienen unos mejores quarterbacks en este momento. Y sí, los Browns pecaron, los Browns pecaron y dieron mucho tiempo a Pat Mahomes y ese es el problema. Se perdió por un fombo, ¿no? Es un detalle a tener en cuenta, pero sí, los Chiefs ganan caminando y sin querer, queriendo. Puedo repetir. David, ¿Mahomes es favorito para llevarse el MVP también? Sí, claramente, Patrick Mahomes tiene todas las armas para lucirse en esta campaña. Sigue con Tyree Hill, sigue con Travis Kelsey, que son de los mejores receptores que hay en toda la liga. A mi modo de ver, Patrick Mahomes es el mejor coreback y el más completo que hay en este momento. Como decía Sebastián, ellos ganan prácticamente sin querer, porque es que saben que a la ofensiva en cualquier momento esos tres bestias se conectan y el partido simplemente es una buena defensa y ya. Entonces, cuando Kansas pudo parar a la ofensiva de los Browns, que empezó muy, muy fuerte, fue en el punto en el que ya se decía el juego y Mahomes, a lo suyo, realmente no hay palabras para describir a este muchacho. Mahomes, 27, 36, 337 yardas, tres touchdowns por aire y uno por tierra. Maravilloso trabajo y esperemos que nos pueda dar este equipo de los Chiefs, que es sin duda alguna favorito, igual que los Browns. Quiero pasar a hablar de los Packers. La verdad que fue un partido que sorprendió en cuanto al resultado con los Saints, Sebastián. A ver, antes de la temporada, cuando comenzó esta primera semana, se habló mucho de Aaron Rodgers. Hace tres, cuatro meses no estaba en Green Bay, mucha novela. Realmente no se sabía si Rodgers iba a seguir. Green Bay estaba buscando, decidió continuar por motivos externos. Y creo que se está evidenciando que no estuvo en juego, no estuvo en partido, no estaba concentrado en varios errores. Es verdad que es la primera semana, pero se notó muy desconectado. Y los Saints, haciendo lo suyo, muy concentrados, muy concentrados en la línea ofensiva. Y la defensiva estuvieron muy bien, provocando casi dos intercepciones a Aaron Rodgers. Entonces creo que Green Bay comienza con el IP izquierdo. Pero, como decía David, igual que los Bills, se subieron los favoritos también para estar en la final. Sí, uno de los peores partidos de Rodgers. 15 de 28, no logró anotación. Para el olvido, esta semana uno de los Packers. David, ¿cómo ve a los Saints con James Winston ahí, liderando al equipo? Bueno, sí, el primer partido post era Drew Brees. Recordemos que el marescal de campo se retiró la campaña anterior. Y no, realmente tienen unos muy buenos elementos. Es un corebag al cual, si tú le quitas el 50% de los errores que comete, va a ser muy, 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 muy fiable a la hora de llegar a una post-temporada, Andrés. Y luego, pues, digamos que el tema de Aaron Rodgers es algo preocupante. Ahí te das cuenta que tú tienes que ser pre-temporada, hay que entrenar. No te puedes ir de vacaciones con tus amigos a Hawái, simplemente por el hecho de ser Aaron Rodgers, ¿no? Así que siento que Green Bay, aunque sí es un equipo favorito, tiene que luchar y va a tener complicado, porque está difícil la conferencia, Andrés. Sí, el año pasado, bueno, la temporada pasada, Rodgers falló en el partido clave y los fanáticos se están ahí presionando porque esperan, esperan poder llegar al Super Bowl. James Winston, 14 de 20, 148 yardas, 5 touchdowns, maravilloso trabajo. Sebastián, Ravens, Raiders, otro partido que fue importante, que fue lindo en la semana 1. Sí, un gran partido, un gran partido. Comenzó muy bien lo de Ravens, pero hay algo claro y es que la estrategia de Lamar Jackson sigue siendo la misma, correr mucho, la línea ofensiva no se mueve, no lo está protegiendo. Tyson Williams cometió un gran error y no lo protegió, faltando casi 5 minutos para que se acabara el encuentro. La línea ofensiva no protegió a Lamar Jackson y si los jugadores no se mueven, realmente es muy complicado para este gran quarterback. Gran victoria por parte de los Raiders de Las Vegas. 33 a 27, una victoria ahí, en tiempo extra. ¿Cómo vio este juego y qué le pasa a Lamar Jackson, David? Bueno, es que realmente el problema que tienen los Ravens en este momento es que tienen un jugador ocupando prácticamente dos puestos, ¿no? Lamar Jackson es el coreback y tras derecho es el corredor. Así que no hay sorpresa en esta línea ofensiva y como decía Sebastián, no lo protege muy bien su línea, lo capturan mucho, se desgasta mucho y al final la segunda parte del partido está sin piernas, está sin concentración, está sin brazo. ¿Qué debe hacer Lamar Jackson? Empezar a lanzar más pases, porque ya todo el mundo lo conoce, saben que es un gran velocista, saben lo que pueden hacer por tierra. Así que va a ser una temporada larga, larga para Ravens y no ha cambiado mucho su estilo de juego, porque lo que te digo, ya a Lamar Jackson lo conocen a la perfección. Recordemos que él fue el MVP más joven de la historia hasta el momento, ¿no? Correcto, quiero pasar, bueno, a cerrar este pequeño análisis de Semana 1 NFL con los actuales campeones, con los Bucaneros de Tampa. ¿Cómo vio a Tom Brady? Una leyenda, Sebastián. No, sin palabras, sin palabras, para mí el mejor partido de la primera semana Dallas contra Tampa Bay, gran partido por parte de Dak Prescott y Tom Brady. El problema es el tiempo, ¿no? El problema fue el tiempo. El problema fue el tiempo, le dieron mucho tiempo a Brady. Brady tiene una gran precisión, su brazo entre más tenga límite, esté más acorralado contra las cuerdas, creo que es más preciso y hace una gran dupla con Rob Gronkowski, ¿no? El problema es el problema del equipo que ve contra Brady, tienen que coger a Gronkowski y también tiene una ala muy importante que es Godwin. Gronkowski, hombre experimentado, pero que fue clave ahí en ese partido, en el Super Bowl. David, ganaron por un gol de campo, pero son favoritos, siguen siendo favoritos para llevarse otro anillo. Sí, Andrés, creo que lo más importante en el equipo de Tampa es que vinieron todos los jugadores que jugaron en el Super Bowl, ¿no? O sea, prácticamente tienen la misma plantilla con la que ganaron la temporada pasada, lo cual hace que Brady se sienta muy, muy confiado en su línea ofensiva, ¿no? Sabemos que lo protegen muy bien. ¿Saben qué es lo que tienen que hacer con Brady? Pues ya claramente tiene 44 años. Entonces, si a Brady lo proteges bien y le das tiempo para pensar, ya el resto es historia, ¿no? Bueno, Sebastián, para ir cerrando, ¿cuál es su jugador ahí para mirar, para ponerle el ojo? Que no sean los más conocidos. Bueno, es un jugador, es conocido, creo que es un coreback que tiene muy buena precisión, un buen brazo, pero tiene muchos bajones, no es regular y es Russell Wilson, el coreback de los Seahawks. Creo que esta temporada puede ser la de él y ojalá que su equipo pueda estar en lo más alto de la NFL. David, para usted. Bueno, Andrés, yo en ese punto también te traigo un coreback, pero te voy a ir con dos, los cuales estuvieron lesionados la temporada pasada y se esperaba mucho de ellos. Uno es Kyler Murray, que fue pick número uno, que lastimosamente tuvo una lesión muy fuerte la temporada pasada y se esperaba mucho a Arizona, pero bueno, claro, sin él, realmente muy difícil. Y ya en el primer juego demostró lo que está hecho, su versatilidad, cuatro pases de touchdown, un touchdown por tierra. Y el otro es el joven Joe Budo, también coreback de segundo año, que tuvo una lesión muy fuerte y bueno, pudo llevar a su equipo, los Bengals, a la victoria en esta primera semana. Sí, bueno, mi favorito es Winston de los Saints, que tiene la obligación, tiene el cargo, la obligación de hacer olvidar a Drew Brees, que se retiró la temporada pasada. Bueno, y para ir cerrando, estos fueron los resultados de la jornada, lo están viendo en pantalla. Bucaneers 31-29 con Dallas, Colts 16-28, resultado favorito a favor de los Seahawks. Equipo a tener en cuenta, estos Seahawks, que todas las temporadas compiten. Texan 37 contra Jaguars 21, este fue el resultado del partido. Washington 16-20, un resultado a favor de los cargadores que vencieron al equipo de la capital. Falcon 6, Eagles 32-32, Bills 16, Steelers 23, un partido emocionante. Lions 33, 49ers 41, Bengals 27, Vikings 24, Panthers 19, Jets 14, Titans 13, Cardinals 38. Ojo con estos Cardinals, como lo dijo David, a tener en cuenta al equipo de Arizona. Los Chiefs, los Jefes 33-29 contra los Browns, otro partido que fue importante en esta primera semana. Los Patriots 16-17 con los Dolphins, victoria cerrada a favor de los Dolphins. Miami Dolphins, un equipo importante y de jerarquía en el deporte estadounidense. Giants 37, Broncos 27, Saints 38 y Packers 3, un resultado que fue sorprendente. Rams 34 y Beers 14, Raiders 33 y Ravens 27. Así cerramos la semana uno. Gracias Juan Sebastián, gracias David. Vamos a estar todas las semanas analizando lo mejor de la NFL rumbo a un nuevo Super Bowl. La nueva cantera, periodismo joven y alternativo. Adiós, adiós.